Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo y bueno ya en este año 2016 que nosotros continuamos con nuestras actividades y por supuesto interactuando con todas las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal en este programa de Hablemos donde ustedes ya saben que la participación de los padres de familia en este taller de escuela para padres bueno pues ha dado mucho de qué hablar en este canal a través de DGSTV media y hoy no es la excepción ya que tenemos como invitados a la escuela secundaria técnica número 67 ¿Quieren saber de qué vamos a hablar? Quédense con nosotros, estamos por iniciar Hablemos aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo Y bueno ya estamos de regreso aquí en DGSTV te ve aprendiendo y como les mencioné al inicio del programa bueno pues tenemos la visita de la escuela secundaria técnica número 67 y así como ustedes ven a las mamás y al señor que nos acompaña el día de hoy bueno pues va a ser un programa muy 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 animado porque vamos a hablar precisamente en qué consiste el taller de escuela para padres este taller de escuela para padres donde en los 119 planteles de las secundarias técnicas en el distrito federal se imparte y donde invitamos pues semana con semana a todos los que nos escuchan y los y nos ven para que asistan asistan a estos talleres donde hay uno muy cerca de tu domicilio y hoy nos visita la técnica número 67 y tenemos el honor de saludar a la señora Emma a Raquel, Alejandra, a Eli, a Tere, que tal mucho gusto y al señor Pepe y por supuesto a la cabeza de este grupo de padres de familia a la profesora Ángeles buenos días cómo les va y bueno el día de hoy vamos a platicar aquí en el taller de escuela para padres precisamente cómo fue o cómo está constituido el taller de escuela para padres en la técnica número 67 y para iniciar pues vamos a ubicar dónde está la técnica número 67 maestra nos puede decir en dónde se encuentra ubicada la técnica 67 claro que sí la técnica 67 se encuentra en Santa Úrsula a espaldas del Estadio Azteca en la calle de San Emeterio, esquina San Jorge y San Alejandro sin número, Colonia Pedregal de Santa Úrsula y bueno este taller de escuela para padres en qué horario, en qué horario se maneja para todos aquellos que quieran asistir a visitar los talleres o a participar en ellos este taller se imparte todos los días martes, iniciamos 7 y media, terminamos 9.30 y los estamos invitando, es una invitación abierta ya que pasamos un rato muy amable y pues es para que ustedes aprendan a tratar mejor a sus hijos recuerden que la educación es un equipo y entre los maestros, entre los papás pues tenemos que tratar mucho mejor a los niños para poder hacerlos que se sientan ellos muy satisfechos nuestro taller está formado por 35 papás, ahorita que acaba de ser vacaciones yo creo que por la época de frío, verdad, les ha dado un poquito a lo mejor de flojera o inclemencias del tiempo, qué sé yo, nos ha bajado un poquito a 25 papás está formado por, de los dos sexos, papis y mamás mayoría son mamás pero pasamos un rato muy grato en este taller, pues siento que los papás se la pasan bien ya que hacemos diferentes dinámicas, cantamos, bailamos a lo mejor nos confesamos algunos problemas que tenemos nosotros con los hijos pero tratamos de salir adelante y vamos creciendo también como personas además de hacer un grupo bastante unido y aprender a darnos un tiempo para nosotros y bueno, yo les pregunto en esta ocasión a los papás ¿por qué elegir el taller de escuela para padres? en el taller de escuela para padres se va, se platican las problemáticas o se va a tomar el café o va uno a ser amigos ¿por qué elegir el taller de escuela para padres? ¿quién me quiere contestar? bueno, más que nada elegir el taller de escuela para padres como bien lo decía la profesora es para aprender cómo tratar a nuestros hijos que están realmente en la edad, en la etapa más difícil de los jóvenes y ahí vamos a aprender cómo entenderlos y es que bueno, muchas de las personas piensan que en el taller de escuela para padres vamos a exponer todas nuestras problemáticas y que bueno, nos rehusamos a asistir a ellos por el miedo o no querer o pensamos que vamos a ir a contarle nuestros problemas a otras personas cuando realmente no es así ¿en qué consiste? ¿qué es lo que ustedes realizan en el taller de escuela para padres? adelante Alejandra en mi caso fue diferente yo llegué a escuela para padres pero como espía ni siquiera para aprender yo dije no, yo voy a ver qué hace mi hijo con quien se junta, sus amistades, sus profesores a ver a quién tengo que golpear si es necesario porque era primer así llegué honestamente yo a escuela para padres y al escuchar a todos mis compañeros pues yo me sentía rara en el grupo dije no, creo que este lugar no es para mí creo que mi hijo es diferente porque era la única mamá que hablaba de circunstancias, de situaciones difíciles ya le habían roto la lonchera, la mochila en fin, muchas situaciones que me enfrenté yo en secundaria y a las cuales pues no está uno preparado ojalá y los hijos vinieran con un manual de cómo tratarlos de cómo manejar sus cambios hormonales sus cambios físicos sus cambios de profesor en profesor son muchas cosas y aunado al hecho de que había poca comunicación con ellos así llegué yo realmente fue por el hecho de aprender a tratar al ser humano a los hijos y a conocer a los profesores del plantel y sobre todo el que me dijera me dirán así como que la varita mágica no, mira, así en esta situación no te preocupes, va a pasar en fin y sí, nos hemos enfrentado a muchas cosas en la escuela para padres ya ahorita voy por el tercer año ya, ya ahí pero he aprendido mucho he crecido mucho ahí por eso yo llegué ahí y es que realmente las personas que participan los padres o madres de familia que participan en el taller de escuela para padres entonces se vuelven una familia ¿por qué? porque platican porque desarrollan actividades diferentes desarrollan actividades de integración y me da mucho gusto que el día de hoy el día de hoy no es tan común que debería de serlo que los papás género masculino bueno pues se integren a estos talleres por lo regular siempre son las mujeres las que se integran a estos talleres y el día de hoy tenemos al señor Pepe que asiste al taller de escuela para padres ¿desde cuándo usted está en este taller y por qué razón ingresó? bueno yo lo tengo desde hace este es mi segundo año y yo anteriormente ya me habían ya me lo habían comentado pero por otras cosas no había podido no me había podido integrar pero uno como hombre la verdad es que es muy difícil la situación tanto el adaptarse a otras personas sobre todo por la mentalidad y la crianza que tenemos porque por el mismo machismo ¿sí? ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? tratar de adaptarnos a lo que es nuestro tiempo ¿por qué? porque ya las situaciones han cambiado tanto en tanto en horarios como en tanto en horarios como en en situaciones que realmente por ejemplo el hombre y la mujer ya trabajan y ahorita ya es equiparable a lo mismo entonces ¿qué es lo que pasa? tratamos nosotros de de convivir con nuestras parejas pero tratar de que sea igualitario porque antes toda la responsabilidad la tenían las mujeres ahora también este es es un punto que yo en este segundo año yo he catalogado de que la balanza si ya se está inclinando hacia los hombres la responsabilidad nada más para los hombres la libertad de las mujeres también pero este taller no nada más sería para personas adultas sino también sería para personas que antes de que se casaran inclusive desde 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 ya se debería de impartir porque son cosas muy maduras pero que se tienen que enseñar es muy dura la situación y es que muy cierto lo que comenta el señor Pepe porque educar un hijo no es sencillo tener una una convivencia con la pareja a lo largo de los años se dificulta y bueno por ende no existe una varita mágica que te diga cómo hacer las cosas sin embargo para eso existen ese tipo de talleres donde a través de las experiencias a través de los diálogos de las mesas redondas que se realizan en ellos pues comparte uno ciertas vivencias y por supuesto nos ayudan a resolver ciertos problemas que van surgiendo en la familia porque lo más importante de la familia es la educación de nuestros hijos y nuestro bienestar como familia como tal como seres humanos pero a ver platíquenos cuáles son las actividades que ustedes realizan en los talleres de escuela para padres Raquel en la escuela para padres realizamos o sea platicamos mucho sobre las dudas que tenemos relacionados a nuestros hijos al menos a mí me ha ayudado mucho el platicar el convivir el compartir todas las experiencias que tenemos con respecto a cada uno de los hijos ya que los hijos no son iguales aunque yo nada más tengo uno si me ha costado mucho trabajo entenderlo entonces eso son lo que platicamos lo que dialogamos para poder entender a nuestros hijos y es que realmente la preocupación que tenemos nosotros como padres es que nuestros hijos pues sean unas personas de bien sean unas personas productivas y eso es muy aplaudible para ustedes de que estén preocupados por ellos muchos de los papás pensamos bueno nosotros los mandamos a la escuela y allá que los eduquen pero no la verdadera educación inicia en casa maestra usted que ve a los padres de familia que ve a los alumnos los resultados que se han tenido en el taller de escuela para padres de antes de ingresar a este taller ahora cuáles han sido bueno yo veo mucho cambio en los papás que inician el taller de escuela para padres se van volviendo más tolerantes se desesperan menos se les enseña a no castigar sino a que tenga a que las cosas mal elaboradas o malas conductas tengan una consecuencia si les enseñamos también a este a que se les dé la escucha atenta eso quiere decir que el papá tiene que dejar todo lo que está haciendo en el momento en que el hijo se dirija a quererles decir algo dejar de hacer este lo que lo que estamos realizando para escucharlo de esa manera pues al niño se le está dando su tiempo su espacio enseñarlo también a este veo el cambio en los niños de los los hijos de los papás que asisten al taller como que se van volviendo más tranquilos más conscientes de que van ellos a aprender y sus calificaciones en lo que respecta a lo que me comentan los papás pues si han ido subiendo ok los niños a mí me ven este de una manera agradable yo he visto y he tenido acercamiento hacia mí y me han comentado que bueno que mi papá venga a este taller de escuela para padres porque antes me gritaba antes no me hacía caso ahora salimos más este si hay una comunicación más amplia y de hecho pues son niños que realizan otras actividades a lo mejor si pertenecen obviamente y tienen que pertenecer a un grupo de amigos pero se dedican también más al deporte al encuentro familiar más ameno hay más unión pasan dos cosas o sea si el matrimonio vaya de picada va mal una de dos o se vuelve a retomar y se une más la familia o de plano pues se hacen conscientes de que hasta ahí queda y se tiene que dejar por el bien de los niños y se les comenta que realmente pues los hijos siguen siendo los hijos y no va a pasar nada porque se tienen que seguir viendo a los papás ¿no? este esa es una de las situaciones y bueno los papás veo también que pues entienden más a los maestros ¿sí? los ven pues como somos todos como seres humanos y como seres humanos pues todos tenemos errores y también se me va volviendo más tolerantes con los con los profesores y bueno ustedes papás ¿cómo se sienten? ¿cuál ha sido su cambio? el cambio de antes de ingresar al taller de escuela para padres y ahora que ya ustedes están en él ¿cuál ha sido su cambio que ustedes hayan detectado? bueno el cambio que he detectado es que debes de estar bien tú como papá como mamá para poderle para que ellos estén bien tienes que tener un aprendizaje amplio seguro y sobre todo con personas que te sepan dar información para que tú puedas dar esa información también también el cambio que he tenido yo es seguridad seguridad al tratarlos al hablar con ellos al planear al este al invertirles mucho 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 tiempo al decirles te quiero sin que te dé pena sin y que ellos puedan confiar en ti he visto mucha confianza he visto seguridad sobre todo y y tienen ese valor para planear a largo plazo y para saber esperar que eso es lo que nosotros también tenemos que aprender y que por medio de todos los papás que estamos en el grupo vamos aprendiendo de cada uno Raquel a mí lo que me ha ayudado mucho es a comprender más a mi hijo porque antes era ahora sí que él y yo discutíamos mucho peleábamos mucho yo lo regañaba pero ya desde por medio de la de la de la de la escuela para padres me ha ayudado mucho a comprenderlo a escucharlo entonces ya desde ahí pues ya nos llevamos mejor platicamos como amigos ya no tanto como padre e hijo sino como amigos nos entendemos más y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho la escuela para padres Alejandra en ti cómo fue el cambio oye en mí fue súper radical después de ser una mamá poco tolerante este y muy insegura para que esta mamá que esté aquí esté aquí sentada tranquila relajada tuvo que pasar un proceso porque todo me daba miedo digo para empezar no levantaba la mano este no preguntaba no había una relación cordial con los hijos no había el respeto a su espacio a su privacidad a su área a sus amigos hoy puedo involucrarme con sus amigos vamos a tomar el helado juntos con los amigos con es más hasta con la novia tuve que respetar esa parte también de que mamá quiero tener novia tuve que aprender a este a escucharlos porque yo los oía pero no los escuchaba a dejar a un lado todas mis ocupaciones porque soy una mamá que trabaja y darme ese espacio ese espacio para mí y para ellos es cierto se oye muy repetitivo pero es muy real si yo estoy bien ellos van a estar bien si yo estoy estable ellos van a estar estables y ha sido mucho el cambio yo aprendí mucho Eli entender esa etapa de cambio como mencionan de esa de esa etapa de pasar a la adolescencia de verdad es muy difícil uno piensa a veces que los hijos no entienden todo por el simple hecho de que van a la escuela lo comprenden más fácilmente y a veces pensamos que la comunicación que tenemos con ellos es tan fácil y tan abierta que asumimos cosas situaciones y ponemos por delante a veces otro tipo de prioridades ya la realidad es bien complicado porque yo le llamo la etapa de la aborrecencia llegamos a aborrecer a veces sus actitudes nuestras actitudes a veces no podemos entendernos no estamos listos para entender a alguien más cuando uno ya está en estos talleres se da cuenta de que no son extraños no son extraterrestres que empiezan a crecer son nuestros hijos pero ahora con una visión de vida totalmente diferente empiezan a plantear sus propias decisiones sus propias expectativas y el conflicto pues no se va a quitar simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es escucharlos es entenderlos es asumir que también nosotros vivimos esa etapa y que por lo tanto tenemos que aprender a volverla a disfrutar solo que ahora con un poquito más de responsabilidad de la que en ese momento teníamos es complicado pero aún así es algo que vale la pena sobre todo si queremos estar a la par de nuestros hijos y sobre todo también si queremos ver a niños que crezcan y que se desarrollen en un ámbito feliz ¿Y en ti Tere? ¿Cómo fue este cambio? Igual que Ale lo comentaba yo era una mamá que me preocupaba mucho por la perfección del hijo sin darme cuenta que si mi hijo es feliz por añadidura va a venir la perfección ¿no? Yo este mi niña era súper tranquila era lo que comentaba entonces me ha costado demasiado entender a mi hijo que es súper inquieto súper alegre y entonces en Escuela para Padres lejos de aprender bueno no más bien he aprendido a recordar que yo fui adolescente también exactamente que pasé por su etapa que yo también sentía que nadie me quería y entonces pues ya tengo empatía con el niño entiendo por lo que está pasando entiendo que muchas veces quiere estar solo pero quiere también que lo abracen y entonces bueno estamos ahí como que mediando a darle todo el amor del mundo pero con medida sabemos que todos los excesos son dañinos entonces debe entender que hay límites pero con amor exactamente Pepe nuestros hijos dejaron de ser ya los chiquitos y ahora ya quieren que los traten como personas ya grandes exactamente y sobre todo porque aquí por ejemplo hay mucha dama soy el único caballero ahorita presente pero y yo también en el taller de allá o si que en el taller de allá ah bueno lo que pasa como representante lo que pasa es que lo que pasa es que también yo he visto que mucha gente por ejemplo mis hijos precisamente que ya son unos jóvenes ellos empiezan a procurarme entender lo que yo no lo que ellos no me daban a mí o sea fue un cambio muy radical porque ellos están acostumbrados con sus abuelitos con su entorno social externo les da mucha o sea no están acostumbrados a que un hombre haga funciones de mujer exactamente y es muy importante básico porque no todos tenemos esa facilidad muchas veces dicen es que yo soy muy torpe le digo no lo que pasa es que no lo quieres hacer o no lo puedes practicar porque no quieres practicalo y algún día te saldrá yo tengo espero que con eso espero que mis hijos ahorita por ejemplo mi hijo quiere ser cocinero él no se acercaba ni siquiera a la cocina y ahorita ya como que cocinero ya le agarró el modo ya como que ya quiere ser ya quiere ser otra cosa sí no y eso no denigra a nadie no denigra a nadie como tú lo comentas y es que es muy cierto lo que lo que dices tal vez el secreto lo tenemos en la convivencia en cómo dividir las actividades en casa cuando tenemos a la pareja y por supuesto el realizar actividades que estaban pensadas que solamente las iba a realizar la mujer y viceversa actividades que iba a realizar el hombre pues no denigra a nadie al contrario fortalece pues esa unión de pareja y por otras razones también enseñas a tu hijo a convivir de esa forma crecimos nosotros con un patrón de educación diferente con un patrón de educación donde pues a lo mejor todavía estaba empleado la violencia a lo mejor la manoterapia exactamente ahora nosotros fuimos adolescentes nosotros vivimos esa etapa pero bueno también somos rebeldes en ese sentido porque nosotros estamos implementando una nueva forma de educación a nuestros hijos de acuerdo así como dicen como nos fue en la feria pero bueno eso es lo importante que exista una preocupación que exista esa convivencia tanto de papá mamá e hijo y ese diálogo porque es lo que hemos perdido maestración así es y bueno pues entonces aquí nosotros también lo que estamos aprendiendo y aprenden en el taller es a negociar cuando nosotros como papás aprendemos a negociar con los hijos todo va a fluir de una manera fácil y los niños te van a estar dando todo lo que tú les pides les pides buenas calificaciones bueno pues si tú me traes esas buenas calificaciones y había ya un premio y no llamemos premio a cosas tan materiales como las que hacemos ahora de darles el celular más caro el iphone etcétera sino darles el paseo el paseo contigo el permitirle ir con los amigos etcétera pero cuando existe la negociación el niño también se va volviendo más prudente al realizar todas sus actividades como que le quita los malos pensamientos y además el recordar como ya lo dijo uno de los de los papás aquí el recordar tu adolescencia aunque te haya ido mal es hacer un cambio es no repetir el mismo modelo a lo mejor que tú viviste tratar de mejorarlo y de mejorarlo cada día con si tienes muchos hijos pues con cada uno de los hijos donde la cercanía hacia ti como familia como papá pues sea mayor nuestro taller de escuela para padres de verdad es un taller que quisiéramos en técnicas que creciera cada día más que asistieran más papás tenemos casi todas las escuelas pues una capacidad enorme de alumnos pues quisiéramos que fuera por lo menos la mitad de esos papás y a lo mejor dividirnos y multiplicarnos en más más voces más manos para irnos pasando la manera de tratarnos como seres humanos y que esto cada día creciera para que nos volviéramos eso más seres humanos es lo que lo que hace falta y bueno pues nuestra parte la secundaria técnica 67 con la dirección de nuestra directora luminosa Martínez Esquivel pues nos hace mucho hincapié en que estemos al pendiente de nuestros papás que los atendamos bien que sean bien recibidos tratamos de hacerlo lo mejor que se puede y estamos en la disponibilidad pues de recibir a todos los que quieran asistir a esa escuela y no quedarnos nada más con 35 25 papás sino tener todos los que se puedan cada día más lo ideal fuera que cada uno de los alumnos los papás asistieran al taller de escuela para padres eso sería lo ideal pero por qué no soñar en eso y en algún momento vamos a tenerlo en la técnica número 67 donde bueno pues la participación de los padres sea muy muy activa y bueno aquí tenemos a nuestros grandes voceros para esa actividad es función de nosotros como padres difundir las actividades que se realizan en las escuelas secundarias técnicas y así como nosotros difundimos también a través de nuestro chat Ricardo por ahí tenemos algunos comentarios claro que sí Germán bueno principalmente vamos a enviarle un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos está acompañando esta mañana a través de DGSTB y bueno algunas de las escuelas que están conectadas pues es la 101 la 103 la 49 la 75 la 81 la 67 por supuesto la 82 la 47 y la 91 y bueno hay algunas otras escuelas registradas pero no sabemos cuál es el número de escuela a la que pertenecen les están enviando saludos a todos los panelistas y bueno les envían muchas muchas felicidades también hay un comentario que dice pareciera que como papás no lo sabemos todo y hasta necesitamos que se reeduque a la gente no es cierto y bueno también más felicitaciones saludos y también el programa el programa para padres o de escuela para padres es aquí en secundaria pero sería bueno tomarlo desde la primaria comenta también que él asistió a uno y le ayudó mucho en la primaria pero fue de un grupo de 40 niños y solamente eran dos ya que la mayoría de las personas piensan o tienen una manera equivocada de lo que están tratando de aprender en este taller de escuela para padres también comentan que es muy interesante la opinión de los padres y saludos a los padres que esta mañana están participando aquí en DGSTV algunos de los comentarios que hay esta mañana aquí en el chat Germán y continuamos contigo muchas gracias Ricardo y bueno pues aprovechamos la ocasión para enviar un saludo fuerte a todas las escuelas secundarias técnicas que nos siguen a través de este canal y precisamente tenemos una idea equivocada de que es el taller escuela para padres sin embargo pues nosotros a través de esto de esta serie de programas tratamos de difundir las diferentes actividades que se realizan y por supuesto invitarlos aunque no seas miembro de la comunidad de escuelas secundarias técnicas aunque tengas tu hijo en la primaria aunque tengas tu hijo en la preparatoria inclusive hasta en la universidad nunca es tarde para asistir a estos talleres de escuela para padres recuerda que es también parte de tu formación como persona para encontrarte a ti mismo muchas de las veces los papás o nosotros nos llegamos a encontrar y vemos cambios o defectos que nosotros no detectábamos esto es lo importante de escuela para padres integrarnos integrar a toda una comunidad en este caso de secundarias técnicas pero solamente nos hace falta tu presencia en las 119 escuelas que están en el Distrito Federal bueno pues tienes una opción acércate a la más cercana a la que tengas más cercana y bueno pues preguntas sobre estos horarios y bueno desgraciadamente ya estamos a punto de terminar este programa les doy las gracias por haber asistido el día de hoy y bueno antes de retirarnos me gustaría que cada uno de ustedes pues mandara un saludo a sus familiares vamos a iniciar de este lado ¿te parece Emma? sí bueno un saludo especial para mis tres mosqueteros ellos saben quiénes son un saludo para mis dos amores ya saben un saludo para mi familia y no esperen más es el momento un saludo a mi familia y a toda la comunidad de la secundaria técnica 67 un saludo para toda mi familia felicitaciones para mi pequeña hoy que recibió calificaciones una felicitación para todos los que estamos aquí participando para los papás que no están aquí para los papás que están escuchando el programa que se integren porque es un programa que de verdad vale la pena y saludos a mi familia un saludo a mi papá a mis hermanos que han sido un gran apoyo para mí y felicitaciones a mi pequeño también que ha subido calificaciones bueno un saludo principalmente para toda mi familia sobre todo también para mi esposa y a mis hijos que le echen ganas eso es todo pues muchas gracias gracias por haber asistido el día de hoy tuvimos la visita de los papás de la técnica número 67 acompañándolos la señora Emma la señora Raquel la señora Alejandra la señora Eli la señora Tere el señor Pepe y bueno pues la profesora Ángeles que nos hizo el favor de acompañarnos y compartir esas experiencias que se realizan semana con semana en el taller de escuela para padres en su plantel también quiero agradecer a las autoridades de la técnica número 67 por las facilidades que nos han brindado al hacer este programa un saludo para los profesores para el personal administrativo para los alumnos para todos los padres de familia de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas que es el director general de educación secundaria técnica en el distrito federal reciban un cordial saludo y bueno pues los invitamos para que sigan estos programas de escuela para padres hablemos a través de DGES TV mi nombre es Germán Olivares y nos vemos en otra emisión de hablemos aquí en Escuela para Padres muchas gracias hasta la próxima DGES TV ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.